Este es el truco de inflar el globo dentro del desagüe y jamás volverás a tener este problema. Es increíble y realmente asombroso. Quizá te suene extraño escuchar esto, pero quédate conmigo para que veas cómo se hace. Lo primero que haremos es quitar la parrilla del desagüe. Luego, tomaremos un globo. Con ayuda de unas tijeras, cortaremos el globo por la parte de abajo. Justo como estás viendo. Después, le quitaremos el otro extremo también. Ahora, colocaremos el globo por todo el alrededor de la parrilla del desagüe. A continuación te diré para qué sirve este truco. Aquí estamos haciendo una prueba para ver cómo funciona. Como puedes observar, cuando el agua termina de pasar a través del globo, éste se pega e impide que el agua siga pasando. Lo que evitará el paso de malos olores y plagas como cucarachas.